Amigos de YouTube, este es el segundo episodio para Zombie Catcher Por lo menos hemos llegado ya a los 3 likes, vi que tenía mucho apoyo Así que vamos a empezar a jugar Chicos quería deciros que este juego es sensacional Yo se los deje en la descripción en el video anterior Si no, pues les dejaré el video aquí en la descripción, el anterior Y también quería deciros que se pasen por el canal de Spawnings Que está en el video anterior también, que les voy a dejar el video Así que vamos a ver, nosotros nos quedamos poniendo estas cosas Atrapa más ingredientes, no tengo, no tengo, chaval Vamos a buscar más, a buscar, a buscar Ok, zombies localizados Con esto mismo Uh, se puede mejorar Pues chicos, vamos a mejorar esto Y vamos a atrapar zombies Vamos a ver Entonces vamos, como si fuera Bands Warfare chicos Este juego es muy sensacional Para esas Bands Warfare Ok, chaval Toma Ah, se me fue chaval Así que vamos a ver Chaval, se me fue No lo puedo creer No teme, no se me van chavales Así que ya, ya Vamos a escalar Y Black Oats 3 Y zombies atrapados Dos y dos Vamos para el Kiosquito Rapidito Creo que íbamos poniendo esto Por aquí Dos Entonces chavales Creo que está buscando más O no sé Buscar ahora por nueve Bueno chicos Ya está No podemos perder esta oportunidad Así que vamos a tirarle el Brain por aquí A ver, a ver No, no, no Chaval No, chaval No Maldito morir Se me fue Chaval No, no Tan malo soy Chaval Dos Dos Nada más Chaval No lo puedo creer Quiero ver como se lo comen A ver Vamos Vamos, mira A ver Chaval Estoy demasiado Malo Ok Chaval Y vamos para el Kiosco Chicos Perdonen por ese corte Es que me estaban llevando Se me olvidó ponerlo en modo avión Así que lo puse en modo avión Así que vamos Subimos de nivel al nivel cinco Vamos Dos de plutonio Y mejorar Mejorar el primidor Conseguir más monedas Y los tres Y grandes Ya voy a mejorar los exprimidores Para conseguir mejores productos Y lotes más grandes Eche un vistazo Vamos a echar un vistacito por aquí Y Veinte Veinte Tamaño del otro Ok chavales Han encontrado aquí A ver Zombies localizados Vamos por aquí Y vamos Vamos a jugar como si fuera Blackhost 3 Chicos Llegué Vamos Maldito Blackhost 3 Me tienen viciado Si quieren chicos Les voy a dejar mi nombre Del Blackhost 3 Bueno De la Play 3 Porque yo lo que tengo Es una Play 3 Mierda Mierda tío Le di a A tirar A tirar las mierdas De esa Este De cerebros Y No me dio tiempo De cogerlo Así que Mierda Chir Esto es lo que me jode la vida Los malditos murciélagos A ver chaval Yo estoy malo ¿Qué chaval? No le dio Oh chaval Ya van dos Me cago en todo Tío Vamos Me lo llevé No No me lo llevé Oh chaval A ver si aparecen más Chavales Vamos a ver Ocho minutos Oh chaval Ocho minutos Si Puedo ver un videito Chavales No tengo internet Se me olvidó Así que Podemos cortar el video Pero a la misma vez Podemos esperar Me da igual Vamos a los kioscos Al kiosco ¿Verdad? Porque Yo creo Si Si chavales Vamos Aquí Y por acá A ver Vamos a la tienda Ok Drones No tengo Estras Poner a zombies Atrapados Sombrero Chavales Me gusta este sombrero Se ve cool Este Más o menos Oh my god Predator Oh my god No no Si parece Predator Es araña Pero parece Predator Oh chaval Parece lindo Lindo Parece Predator Pero es araña El demonio Dragón Y disfraz De goblin De duende De comida rápida Cabra Casco de lobo Que es el que viva El monstruo Se parece Más a Frankenstein Por lo más Si yo creo Que es Frankenstein Y esto es De sombrero mafioso Gordo de nieve Esto es de vaquero Podemos buscar Equipos Vamos a ver Que más hay A ver Esprimidor Uno de uno Subimos De nivel Mejorar Novedad Novedad Bueno chavales Lo primero Que vamos a hacer Vaya vaya Ya te crees Un cazador de zombies Estoy cogiendo Tranquilo Porque Vaya parece Que la liga Intergaláctica De exprimidores Ofrece Oh interesante Nosotros sacamos Cada vez que atrapas A todos los zombies De la cacería Conseguimos Un vale De cacería Perfecta Para poderte Demostrar que eres El mejor caceror De todos Consigue todos los vales Y sube tu rango En zombie catcher Ah He mencionado Las recompensas Cada vez que subes De rango También consigues Recompensas adicionales Me muero por empezar Esto me recién llegó Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En cuanto En cuanto Esta El equipo Este Oh my god 600 Chaval Uh Ya se para que Lo podemos usar A ver A ver Si yo Agarro uno De aquí Me dan 200 Si agarro Tres de aquí Yo creo que ya Hemos encontrado Pero En los exprimidores Tenemos Ok En nivel 7 Tenemos Ok Nivel 7 Somos nivel 6 Así que vamos Yo creo que si Llegamos a nivel 7 Nos ganamos otro tipo De zombies Pero cual será Chavales Así que Vamos a ver Ajá Aquí mira 6 salas más Para abajo Dice 6 Nivel 10 Ok No sabía esto Chavales Por lo más Yo creo que es la misma Sala No, no No, no Ok Vamos a subir un poco Vamos a ir a por los zombies Voy a tratar De cogerlos Al estilo Carlos Durio La costela Chavales Así que vamos No lo hemos comprado Así que vamos a atrapar Zombies Así que vamos Ya aquí Barca los Durio Y Black Osteres Este juego me gusta Por el jetpack Se ve muy sensacional Este por aquí Aquí chaval Son Cuatro cantazos No Vamos chaval Primero Segundo Tercero Vamos Tercero No chaval Vamos chaval Yo sabía que lo iba a coger Me cago los malditos murciélagos Vamos a matar a eso Soy demasiado lenta A ver chaval Toma chaval Yo sabía que le iba a dar A este también Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Ajá Otro por aquí Oh my god No puede ser Rápido Rápido Uno Dos Tres Otro A ver chaval Aquí Por aquí Vamos por aquí Y lo hemos cogido Chaval Entonces Esquí nos faltaría No chaval No chaval Oh chaval Me falta uno Me falta uno chaval A ver Vamos a ir subiendo Uno 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 Toma Por culo tío Coge chaval Así que por fin Recién llegado Bam Tenemos Enhorabuena Acabas de conseguir Tu primer Vale De cacería perfecta Concedido por la liga Intergaláctica Consigue cuatro Y tendrás tu primer rango Vamos chavales Hemos atrapado Tres azules Y tres Amarillos Así que vamos al kiosco Y vamos a bajar rapidito Aquí vamos a poner uno Aquí vamos a poner Vamos a acelerar No creo que no podemos Si Vamos a acelerar Chavales ya quiero llegar a 600 A ver a ver A ver A ver A ver A ver Ok si Hemos llegado a 600 Yo creo que ya me lo puedo comprar A ver A ver chaval A ver A ver No Pistola de red Chaval Ya me lo he comprado Se ve Se ve bastante genial Oh Me he quedado sin Oh chaval A ver No puedo No se puede comprar Zombies Eso es Lo malo de este juego Que ya una vez Te quedas sin Nada Pues bueno chicos Este ha sido el episodio de hoy Así que Vamos a Un total de 5 likes Más o menos Este es el reto 5, 2 Cualquiera Con eso voy a seguir la serie Porque ya Ustedes le han dado los 3 likes Al primer video Y ya hemos hecho la serie Así que chicos Espero que les haya gustado este video Dale like Comparte con tus amigos Y les recuerdo Que si quieren que haga la serie de Terraria Déjenmelo en los comentarios Así que Chau chau